Bien, buenas tardes y bienvenidos aquí al Plenilunio de Virgo 2016, aquí en Amigos de la India. Hoy es viernes 16 de septiembre de 2016 y esta noche, bueno, dentro de una hora y media aproximadamente, será el momento exacto del Plenilunio de Virgo. Es a las 19.06, hora UTC, que equivale a OGMT, a la hora de Greenish, y es el estándar que utilizan los satélites de comunicaciones, por eso ahora se le llama hora UTC o hora UT, tiempo universal, coordinado o simplemente tiempo universal. La diferencia prácticamente es inapreciable. Por lo tanto, como nosotros en verano vamos dos horas por encima del horario del meridiano cero, si marca el meridiano cero a las 19.06, quiere decir que en España serán las 21.06, hora de Madrid, de la capital del estado, de la España peninsular. Por lo tanto, estamos en un momento, podríamos decir, exquisito, fantástico, excelente, para captar las energías del Plenilunio de Virgo de este año. Hay que decir una cosa. Lo importante es meditar cada día. No se trata tanto de que hagamos un Plenilunio y el resto del mes no hagamos nada, como de entender que el Plenilunio lo que nos puede aportar es precisamente ese tipo de energía que nos falta para continuar el trabajo diario. Si tenemos la constancia de trabajar a nivel diario, no nos va a preocupar demasiado si el Plenilunio lo hacemos a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde o en el momento exacto del Plenilunio. También hay que puntualizar una cosa. Si no tenemos mucha experiencia en la meditación esotérica y en los Plenilunios, pudiera ser que meditar en la hora exacta del Plenilunio sirviera para estimularnos. Como estamos ya acercándonos a la noche, a la salida del sol, a la entrada de la luna, a la parte oscura, pudiera ser que una meditación en un Plenilunio que es sobre las 9 de la noche o las 10 de la noche provocara una reacción de un sobreestímulo en el vehículo emocional y, por lo tanto, alteraría nuestro sueño. Por lo importante es que entendamos que el Plenilunio, aparte de que aparece la luna completamente iluminada por la energía del sol, que el sol canaliza en ese momento la energía de la constelación con la cual está alineado, lo que está sucediendo es que esa energía está llegando a unas grandes dosis a la humanidad y es el momento idóneo para mirar a la jerarquía. No mirad la luna, porque la luna está ahí, es la parte oscura del planeta Tierra. Y en este momento del Plenilunio está completamente iluminada y puede reflejar la luz del sol, la luz de la constelación y revertirla directamente a la Tierra. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que disponemos de una oportunidad en el mes, en el ciclo de los 28 días, para acercarnos a la jerarquía, a la jerarquía planetaria, porque hoy, seis horas antes del Plenilunio y seis horas después del Plenilunio, los maestros están más accesibles. Hay un grupo de maestros en todo el mundo. No olvidemos que a un maestro se le puede acceder de manera instantánea si se tiene la capacidad o el privilegio de acceder a él y no importa dónde esté el maestro, porque el maestro está en los planos internos, planos que no tienen una forma conocida y una forma concreta. Por lo tanto, no podemos decir, como a veces se dice que hay unos cuantos maestros en Europa, hay unos cuantos maestros en América, esos maestros, el grupo que son, que es un grupo reducido, está dispuesto para aquellos grupos que se preparan en la meditación de Plenilunio y tienen una trayectoria de años y años que han creado una conciencia grupal, esos grupos son recibidos por la jerarquía. ¿Cómo se detecta esto? Pues se detecta con una precipitación energética que suele traducirse con un gran silencio interior, con un gran vacío interior, porque se supone que cada uno de nosotros acudimos al Plenilunio conociendo el mito de que va el signo. Por ejemplo, en el signo de Virgo conocemos el tema del cinturón de Hipólita, el tema de las Amazonas, la busca de la polaridad complementaria, imagino que esto lo conocemos. Y si no lo conocemos, yo os invito a que estudiéis el libro Los trabajos de Hércules, y ahí está explicado el mito. Lo que nos interesa en estas reuniones es trabajar la nota clave. Y la nota clave siempre, 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 nos va a hablar de manifestar el alma. Condición sine qua non, manifestamos el alma para potenciar el trabajo grupal. Y potenciamos el trabajo grupal precisamente para ponerlo al servicio del gran grupo, que es la humanidad, y por descontado, para acercarnos a la jerarquía. La jerarquía estableció hace ya muchísimo tiempo que el único camino que había para llegar a ella era el trabajo grupal. Estamos preparándonos para lo que será en el futuro la religión de la era de Acuario. Serán reuniones parecidas a esta, donde utilizaremos nuestro vehículo mental, no el emocional. Es decir, meditaremos, no vendremos a pedir, ni a venerar, ni a adorar a nadie, sino que captaremos las energías, y lo que hayamos podido coger de la energía de la constelación, que en este momento está disponible para nosotros, lo pondremos al servicio de la jerarquía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer cada uno de nosotros en nuestra actividad diaria, manteniendo constantemente la verticalidad. Es decir, no vamos a perder para nada el norte interno. Vamos a tener al alma presente en cada momento de nuestra actividad diaria. Eso se conoce como técnica de servicio o ciencia del servicio. Pero no es tan complicado como aparentemente parece, sino que es muchísimo más sencillo. Si podemos recordar en algún momento esos espacios de silencio interno, de gozo, de contemplación, que a veces los añoramos porque últimamente a lo mejor no los tenemos, debemos entender que la técnica de servicio es la prolongación continuada de esos estados de contemplación, en los que el tiempo no pasa, en los que el vehículo físico no lo siento, y en los que parece que estoy fuera del cuerpo, pero estoy dentro del cuerpo. A que parece una contradicción, sin embargo, todos los que estamos aquí lo hemos vivenciado. Pues se trata nada más de tener la idea clara de que ese estado de conciencia contemplativo es el que necesita la jerarquía para poder trabajar con sus discípulos, teniendo en cuenta que sólo admitirá a discípulos que estén trabajando en grupo, salvo casos excepcionales, que sea un discípulo que no tiene ningún grupo, que está trabajando sólo por razones cárnicas o por lo que sea, la jerarquía solamente prioriza el trabajo en grupo. Grupos que, insisto, no deben de ser muy numerosos, porque hay una cuestión que hay que aclarar. Realizar una meditación con mucha gente, 30, 40, 50 personas, no es fácil de llevar, porque no todo el mundo tiene la práctica de la meditación. Y lo más curioso que se suele dar en estas reuniones numerosas es que la gente no acaba de controlar la postura, no acaba de controlar el vehículo físico. Uno se mueve, el otro tose, el otro hace aquí, el otro hace allá. Y esto sucede porque no hay suficiente práctica en la meditación. Si hubiera verdadera concentración, esto no sucedería. Si hubiéramos dedicado horas a hacer asanas, a hacer jata yoga, hubiéramos mantenido la postura firme durante unos años, durante un tiempo, esta experiencia la tendríamos ya incorporada. Y la meditación lo que haría sería potenciarla. Pero si nos hemos puesto a meditar y no hemos tenido la precaución de aquietar al vehículo emocional, vamos a estar continuamente removiéndonos en la silla, rellenándolo de una manera y rellenándonos de otra. ¿Sabéis por qué? Porque básicamente el vehículo emocional no quiere meditar, no quiere estar quieto, no quiere estar a las órdenes del alma. Y de qué es lo que se trata es de integrar la personalidad precisamente a través de la meditación para que el vehículo mental superior controle. Si el vehículo mental superior controla, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a manifestarse? La propia alma. Por lo tanto, tenemos la obligación de hacer lo que sea para mantener la verticalidad en la meditación, no perder la concentración. Si estuviéramos concentrados en el día a día, íbamos a ver que el contacto con el alma es mucho más sencillo de lo que aparece. Pero como no lo estamos porque la vida nos presenta mil y una oportunidad para distraernos, lo que hacemos es que caemos a un estado de conciencia que no nos gusta. Y no nos gusta porque ya creemos que está trasnochado. Nos altera, nos perjudica y es porque por un lado vemos lo que hemos sido en el pasado y por otro lado intuimos lo que queremos ser en el futuro, que en el futuro es el presente continuo actual. Lo que pasa es que en la medida en que nos demos cuenta de esa realidad, de esa dualidad de conciencia, podremos dar el paso siguiente y reconocer que lo que necesitamos de verdad es mantener precisamente la concentración en cualquier actividad que estemos realizando. Hay la tendencia de solamente concentrarse en un momento determinado, ya sea en el estudio, ya sea en la meditación, en la práctica de alguna de los asanas o alguna actividad y luego se dice que hay que fluir, que no hay que tener la mente activa, etcétera, etcétera. La mente la debemos tener activa porque la meditación, el Raja Yoga en realidad es una cualidad de la mente, una técnica de la mente, pero lo que se trata es de alcanzar la mente superior utilizando la mente concreta. ¿Y por qué os cuento esto? Porque uno de los propósitos de las lunas llenas no es tanto juntarnos alrededor de una vela, alrededor del romero, repartir agua al final, la tarjeta de la gran invocación, sino entender que tenemos una técnica que es la meditación esotérica, que es la meditación del Raja Yoga que nos permite contactar con el alma y por descontado a la larga con la propia jerarquía planetaria. Y esto que aparentemente parece algo como muy lejano, en el fondo, en el fondo está en nuestras manos y lo podemos hacer y la técnica del Raja Yoga es probablemente más sencilla de lo que se quiere creer. Básicamente se demanda voluntad, propósito de servicio y hay que decir una cosa muy curiosa. Si tenemos interés en formar parte de un grupo esotérico y trabajar a nivel grupal, la técnica del Raja Yoga nos va a ayudar y no vamos a tener para nosotros ningún problema aplicar esa técnica porque esa ple técnica en contra de lo que se dice no es ni mucho menos mental seca como se suele decir porque la meditación exige concentración pero hay un espacio donde debemos de utilizar la mente precisamente para desentrañar el pensamiento simiente y el pensamiento simiente tiene la virtud de que cuando uno reflexiona en unas palabras que tienen un profundo significado esotérico lo que estamos llamando es la atención de la mente abstracta de la mente superior y vendrá un momento que nos va a venir la síntesis de este pensamiento simiente la nota clave del signo de Virgo y de lo que se trata es que podamos desentrañar ese signo y que nos caiga esa perla de sabiduría nos caiga precisamente esa chispa de sabiduría que nos va a acompañar siempre hay que decir que a fuerza de practicar los plenilunios uno acaba entendiendo lo que significa Virgo independientemente de que conozca la astrología ortodoxa independientemente de que sepa de los regentes esotéricos exotéricos o jerárquicos o independientemente de que conozca los rayos o que conozca las cruces eso es incluso los elementos lo vamos a dejar en segundo término si meditamos con las técnicas del Raja Yoga sobre el pensamiento simiente os puedo asegurar que al cabo de un tiempo que para unos serán meses y para otros serán años vamos a encontrar la clave de lo que significa precisamente Virgo y Virgo ¿qué creéis que significa? lo representamos como la Virgen María ¿verdad? de hecho el 25 de diciembre se dice que se asoció al nacimiento de Cristo porque cuando el Sol estaba en esa verticalidad pues en el signo del horizonte a la izquierda al que salía en el ascendente era nada más y nada menos que Virgo el nacimiento de la conciencia ¿sí? el pétalo ¿de qué? de la revelación de algo nuevo curiosamente se representa en el mundo como la Virgen María como la diosa Isis como Lilith como todas las vírgenes que conocemos incluso a todas las vírgenes que conocemos siguen el patrón de Lilith y de la diosa Isis son morenas son oscuras ¿por qué creéis que son oscuras? por las velas de las iglesias porque las pintaron de betún para que se mantuviera la madera mejor o porque realmente obedecen a esa piedra de la que están construidas las diosas en Egipto la diosa Isis se va a salto negro durísimo precioso porque la diosa Isis la Virgen María la Virgen Virgo representa el aspecto de la materia pero claro decimos la materia y es capaz la materia de dar la conciencia pues muy sencillo vamos a decir lo que es muy sencillo si entendemos que toda la materia manifestada es el vehículo mental ¿de quién? del Logos del Logos nuestro vehículo físico externo es una proyección de nuestro vehículo mental superior del átomo manásico permanente toda la materia que hay en el plano físico toda responde al tercer aspecto y el tercer aspecto es la diosa Isis es la Virgen María es la madre de Dios ¿y por qué le llamamos la madre de Dios? aparentemente parece una contradicción tremenda pero bueno ¿cómo la materia va a ser la madre de Dios? pues tiene su sentido en tanto y en cuanto entendamos que lo que hace la materia en unión con el propósito divino que es el espíritu es dar a luz la conciencia y precisamente la conciencia cuando se va ensanchando es la que nos permite comprender quién es Dios y qué papel desempeña la materia por eso le llamamos a la materia la madre de Dios a la Virgen la madre de Dios le decimos materia pura claro era un pensamiento del Logos claro que era pura sin embargo ¿qué percepción tenemos nosotros de la materia? cuatro piedras en el campo un montón de tierra ¿qué entendemos por materia? probablemente no sepamos lo que es la materia porque solamente vemos el efecto externo pero no vemos el propósito divino que es el vehículo de manifestación del Logos el vehículo mental una proyección de su vehículo decimos caramba pero qué extraño pues sí el Logos tiene una parte manásica y ha proyectado esa parte manásica en los planos en un plano determinado en este y a través de él es como un holograma nosotros hemos conseguido hacer exactamente lo mismo proyectar pero claro ¿qué está proyectando el Logos? ¿su estado de conciencia? ¿queréis que sí? probablemente sí y hay que decir que sí porque o habría que decir que sí siempre el condicional por delante porque nosotros los humanos tenemos la potestad de descubrir la conciencia crística se dice que en todo el sistema todos los universos hay una humanidad siga la forma física que tenga que en un momento determinado tiene que dar a luz al segundo rayo al segundo aspecto a la conciencia crística y esto es común en la tierra a todos los seguidores de todas las religiones organizadas por lo tanto cuando hablemos con un musulmán con un judío ojo con la palabra conciencia crística porque a lo mejor lo asocian por falta de conocimiento o de información con lo que es realmente y lo pueden estar asociando con esta figura histórica que todos hemos conocido a través de la historia pero esto es un mito que cada uno de nosotros debe reproducir en su vida diaria la materia la madre en la parte más oscura más densa por eso se asociaba la navidad al solsticio de invierno porque era la noche más larga del año el día que menos sol había y nosotros nosotros los humanos sabéis que estamos nueve meses en una caverna ¿verdad? formándonos y salimos al cabo de nueve meses fuera a la luz pues exactamente el mito de Virgo nos habla de eso de un periodo iniciático el nueve siempre es un periodo iniciático nueve meses porque es la evolución de Sanat Kumara después de ese periodo iniciático nosotros salimos a la luz la conciencia empieza a manifestarse lo que pasa que en el caso de los humanos sabéis que somos la especie más avanzada pero nacemos en unas condiciones paupérrimas somos completamente dependientes así como los reptiles se apañan solitos y los pajaritos más o menos también y otras especies los humanos somos completamente dependientes precisamente esa dependencia es el ligamen de la energía del segundo rayo al ser el más evolucionado necesitamos una mayor cantidad de esa energía para luego supuestamente poderla transmitir al resto de los reinos de la creación digo supuestamente porque en la práctica no lo hacemos a nivel general pero sí que deberíamos adquirir la conciencia suficiente para identificarnos con todo lo manifestado porque como humanos tenemos la potestad de mantener de manifestar el aspecto hijo el segundo aspecto el segundo rayo ese gran arquetipo del amor que es conciencia interdependiente omniabarcante solamente ha habido uno en la tierra que lo ha podido hacer es el Cristo lo conocéis el Bodhisattva hubo uno que trabajó el aspecto mental solamente ha habido uno el Buda y hubo otro que trabajó el segundo aspecto el amor y tiene que venir un avatar el Buda Maitreya el que sea cuando sea cuando toque que manifestará el tercer aspecto el primer aspecto el aspecto voluntad al bien de ahí la profecía famosa el que vendrá vendrá con una espada ¿os acordáis de aquello? será con fuego bautizará con fuego ¿por qué? porque el primer aspecto el Acni Yoga lo que nos va a traer es una completa dimensión nueva y vamos a tener que prescindir de todo todo lo conocido todavía queda falta tiempo pero lo importante es que en nuestra vida seamos capaces de dar a luz al niño Dios a la conciencia crística ¿habéis visto las madonas estas con su un elijo en brazos? ¿os ha transmitido algo esas imágenes? esas estatuas? ¿han podido transmitiros algo a vuestras conciencias o queda como algo relegado o algo anecdótico y propio de los cultos paganos y cultos que ya están trasnochados que no son solares? no olvidemos una cosa no todos los humanos tienen la capacidad suficiente de entender lo que es un culto solar carente de imágenes no lo pueden necesitan el referente inmediato de la tradición los cristianos en los primeros siglos sabéis esto no hablaron de la Virgen María sabéis hasta que no aparecen los templarios no se empieza a hablar del aspecto Virgen María del tercer aspecto del Logos y era porque no había manera de quitar la atracción de aquellos primitivos cristianos a las imágenes a la imaginería del imperio romano de los cultos del imperio romano y fue muy fácil cambiar las vírgenes tradicionales las diosas tradicionales por la Virgen María o la Virgen tal o la Virgen cual de hecho esta en concreto Virgo es la Virgen de la salud me parece la Mater la Mater Salutifere o algo así la Mater de la Salud y es esta Virgen este aspecto de la materia que cuando alumbra la conciencia tiene un inmenso poder curativo porque el segundo rayo cuando se manifieste plenamente en la tierra aniquilará cualquier resto de enfermedad y de egregor negativo que haya en el planeta por eso tanto se insiste en el trabajo grupal porque solamente a través del grupo se puede revelar esta energía y luego ya en plan anecdótico conocéis algún Virgo alguna persona que tenga Virgo virginiana o virgiana como se le diga conocéis Virgos ¿por qué se caracterizan los Virgos? Perfeccionistas ¿no? Perfeccionistas por un lado ¿qué más? Materialistas es un signo de tierra hay tres signos de tierra muy poderosos cabezones Tauro Virgo y capricornio el hecho de que sea tierra o sea cualquiera de los cuatro elementos no significa mucho significa que a cualidad del alma se manifiesta si se manifiesta el alma todo lo que manifieste será refinado pero tendrá una parte de esas cualidades que habéis citado pero eso no son defectos eso son virtudes esa cabezonería que a veces decimos es perseverancia y en cuanto a la conciencia materialista es fruto de la evolución cuando el alma se ha manifestado cuando ha nacido realmente el Cristo interno y se le ha alimentado bien y lo podemos trabajar y lo podemos expresar uno ya no tiene ese aspecto materialista sí que tienen tendencia a la perfección al orden a la meticulosidad porque claro tienen una mente muy poderosa ahí tenemos al señor Mercurio que está de regente externo exotérico y Mercurio sabéis que da una mente muy volada ¿no? y la mente volada ¿qué hace? pues dicen que los se dice de los virgos que entran en una habitación y dan una ojeada y saben el número de sillas de cuadros en la pared etcétera tienen un radar tienen una imagen fotográfica en ese sentido lo captan todo bueno eso es una cualidad no es un defecto ahora sí que tienen una cosa muy curiosa yo lo he detectado en varios es un concepto de la pulpitud que a veces raya en la manía y en tema del orden a veces te pueden hacer perder los nervios ¿no? sobre todo a los que somos geminianos que también tenemos a Mercurio o sea que es un poquillo raro pero eso no es un defecto es una virtud porque es la manera que tenemos de manifestar al alma y nos puede chocar pero seguramente habrá un Libra que querrá manifestar la belleza el equilibrio habrá un Escorpio que estará completamente luchando sin luchar para mantener el equilibrio y habrá un Sagitario que querrá estar en perfecto silencio para alcanzar su ideal y habrá un Capricornio que se empeñará como Sísifo en subir la piedra a la cima de la montaña la piedra se cae y vuelva a empezar y habrá un Acuario que tendrá la voluntad de servir a los demás y habrá un Piscis que habrá ampliado esa voluntad de servir y se habrá convertido en un Salvador en un servidor de la humanidad por lo tanto una vez nace la conciencia que en este signo nace tenemos que tener la obligación de ponerla a caminar acordaos que en Aries es el sexto signo del Zodíaco comenzando por Aries el sexto trabajo de Hércules en Aries ¿qué pasó? desde el plano de la mente surjo ¿verdad? ¿quién surge desde el plano de la mente? el alma nosotros como almas no como personalidades en Tauro ¿qué hicimos? nos metimos en el mundo del deseo en la materia en Géminis reconocimos que éramos duales que estábamos un poco bueno aquí y allá sol y sombra ¿verdad? y en Cáncer ¿qué pasó en Cáncer? que como humanidad nos lanzamos a la gran aventura de la corriente evolutiva la conciencia de masa cuando nos cansamos de la conciencia de masa ¿qué hicimos? reivindicamos a Leo ¿verdad? la conciencia leonina la autoafirmación el yo soy ¿verdad? de ahí salimos de la corriente de masa corriente evolutiva por excelencia en el planeta Tierra y cuando consumamos el trabajo de Leo ¿qué pasó? ahora es de dar a luz ¿a qué? a lo más elevado que llevo dentro ¿y qué llevo dentro? el alma pues el alma la tengo que poner a trabajar a manifestarse y precisamente manifiesto el alma y cuando llega en Virgo y cuando llega Libra encuentro que tengo que trabajar de manera equilibrada con el jabalí de Erimanto la personalidad en Leo trabaja lo mismo pero en Leo lo que hace es unir la mente concreta con la mente abstracta y aquí hace exactamente lo mismo la parte femenina intuitiva el cinturón de Hipólita la parte femenina aunque el mito hable de las Amazonas es la parte femenina la parte intuitiva de la conciencia hemos de juntar las dos la racional y la intuitiva tienen que ser solamente una pero cuando lleguemos al signo de Piscis que es el complementario de cual? de Virgo ¿verdad? cruz mutable ¿qué nos vamos a encontrar con esas dos aspas que hay? la mente concreta y la mente abstracta atadas ligadas ese cinturón que necesitamos cuanto antes lo llevemos a cabo ese trabajo mejor para nosotros para el servicio y por descontado para toda la humanidad y lo que desea la jerarquía en definitiva en resumidas cuentas es que hagamos de una vez por todas ese trabajo juntar la mente abstracta y la concreta acortar distancias ¿sabéis qué significa eso? que le damos el alta la licencia al ángel solar porque ya podemos vía en Takarana responder a la mente abstracta y si respondemos a la mente abstracta no tardará mucho que respondamos al plano búdico venga ¿algún comentario antes de la meditación? para trabajar la mente abstracta hay que dictar los pensamientos hay que tener experiencia en el día a día y sobre todo vivir una vida muy concentrada cuando trabajemos vivamos una vida concentrada en lo que estamos haciendo y no divaguemos y las emociones no nos atenacen y nos doy y hagan con nosotros lo que quieran la mente abstracta estará ahí y si está la mente abstracta estará el alma pero ¿por qué le llamamos mente abstracta? pues porque no hay pensamientos los pensamientos están ligados al plexo al deseo cuando no hay deseo no pensamos ¿le hemos probado alguna vez esto? ¿lo hemos experimentado? ¿sí? ¿alguna cuestión más? venga acá hay más cosas ¿la mente abstracta se podría llamar la conciencia? es el campo de manifestación de la conciencia y se llama abstracta porque no tiene forma es arquetípica entonces el problema que tenemos es que como estamos acostumbrados a las formas a las concretas cuando se nos aparece una figura geométrica no la sabemos interpretar y en realidad en realidad lo que nos está hablando es de la posibilidad de profundizar en esa figura geométrica este signo era explicado antiguamente como dos triángulos entrelazados como lo que se conoce como sello de Salomón o símbolo tantra en oriente en la India la India le conocen como símbolo tantra y los judíos como precisamente como el sello de Salomón lo sabéis un triángulo hacia arriba y otro triángulo hacia abajo precisamente de ese equilibrio entre el mundo arquetípico superior y el inferior que nace la conciencia si los humanos tuviéramos la conciencia anclada en esa estructura ese símbolo tantra o ese sello de Salomón no tendríamos ningún problema en la existencia ninguno porque eso indica un equilibrio excelente pero que hacemos vivimos para abajo queremos subir arriba caemos para abajo subimos arriba pero bueno encarnación tras encarnación vamos obteniendo conclusiones y al final nos decantamos a la larga a la larga por el triángulo superior el que nos señala hacia donde hacia la tríada espiritual hacia la monada ¿qué otras cualidades tiene Virgo? ¿qué otras cualidades? tiene Virgo ¿asociamos el silencio al signo de Virgo? sí pero es que yo el estudio el estudio es muy inteligente bueno es que Mercurio Mercurio da marcha Mercurio la luna y como regente esotérico tiene a Júpiter y Júpiter y claro si tiene de regente esotérico la luna hay que pensar que la luna tiene tres particularidades en un aspirante manifestará a Vulcano primer rayo en un discípulo manifestará a ver si me acuerdo a ver en un discípulo manifestará el 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 segundo rayo creo y en un iniciado manifestará al séptimo rayo esas las cualidades de la luna siempre está velando a planetas sagrados siempre y por qué se pone debajo de las vírgenes aquí lo tenemos me parece no está por aquí la luna debajo está encima mira aquí tenemos no me acordaba ya de esto mira aquí tenemos el cuadro por qué representa la forma la materia la luna por qué la luna es la materia estamos construidos con pitris lunares ángeles involutivos que proceden de la cadena lunar con el material que construyó el logos en su anterior encarnación y con qué hemos construido nosotros estos vehículos para esta encarnación con los restos de la anterior encarnación por lo tanto la materia es involutiva ¿verdad que sí? pues si lo es para el logos ¿cómo no lo va a ser para nosotros que somos sus hijos? ¿y cómo construyó el logos solar su sistema solar? pues lo mismo con lo que le quedó de la anterior encarnación y así sucesivamente porque es una proyección lo revuelvo a absorber todo me quedo con la síntesis ¿y cómo construyo? pues a través de la síntesis de los átomos permanentes empiezo a proyectar de nuevo proyecto a niveles arquetípicos hasta que llevo a los densos ¿pero con qué? ¿con qué construyo la forma? ¿qué ángeles me acuden a construir? pues los que están su cualidad está sintetizada en esos átomos permanentes por lo tanto no podemos crear nada de la nada sino que todo hay un proceso racional lo que pasa que se escapa a la comprensión pero cuidado porque la física cuántica nos va a dar sorpresas en el siglo XXI va a dar grandísimas revelaciones aún iniciado cuando no sepamos qué planeta tiene a nivel jerárquico le ponemos la luna porque la luna siempre vela a un planeta sagrado a uno de los grandes por lo tanto no debemos tener problemas y lo que se trata es de manifestar la polaridad positiva de la materia darle la vuelta liberar a esos pitris para que inicien el camino ascendente y si lo inician ellos quiere decir que nosotros también que nos manifestamos a través de ellos a medio júpiter puede ser nectuno júpiter es de segundo bueno nectuno 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 sería por no no la luna no no me suena mira como triángulo de constelaciones el segundo rayo entra por géminis por virgo y por pistis que es el complementario de virgo y es un camino muy interesante porque el trabajo este este trabajo el sexto tiene mucho que ver con el trabajo doceavo sabéis que el zodíaco son doce signos pero seis energías complementarias y el problema de uno se resuelve en el otro la búsqueda de la conciencia la manifestación de la conciencia que sale en virgo se consuma en el trabajo de la manada roja de Gerión el trabajo número doce de Hércules sabéis que son doce trabajos doce trabajos por los doce pétalos del corazón y lo importante es que entendamos que es un ciclo natural que vida tras vida en mes tras mes año tras año lo que nos va aportando es precisamente la cualidad necesaria para despertar esos pétalos no olvidemos que lo que estamos haciendo ahora va a repercutir en nuestra próxima encarnación ¿somos conscientes de ello o no? sí ¿sí? somos conscientes de lo que nos ha pasado en esta y de lo que nos pasa es consecuencia de lo que hemos hecho en la anterior y en los últimos diez o quince años también bien entonces si somos conscientes de esto hemos decidido cambiar ya de una vez ¿sí? ¿verdad? decimos que sí que hemos decidido cambiar ¿sí? cambiar ¿qué hemos decidido cambiar? cada uno un montón de cosas un montón de cosas bien pues con que manifestemos la conciencia crística ya es más que suficiente porque no se tratará de que prendamos los rayos de memoria ni la cosmogénesis ni la antropogénesis ni fuego cósmico no se tratará ni más ni menos que manifestemos a cielo abierto la conciencia crística si manifestamos la conciencia crística tenemos una cualidad excelente la capacidad de interrelacionarnos con todo lo manifestado la capacidad de cohesionar todo lo existente por lo tanto esas cualidades que tanto nos gustan que si amor incondicional que si inofensividad correcta palabra etcétera etcétera todo eso es conciencia crística en manifestación todo eso es segundo rayo porque el amor no es incondicional el amor es amor le ponemos etiquetas porque no lo entendemos pero la energía que cohesiona todo lo manifestado es el amor todo incluso a niveles que desconocemos las moléculas están constituidas de átomos los átomos de partículas gracias a que hay una ley de amor en todo el universo manifestado y en el fondo que es una cualidad de la materia y de la conciencia que anima la materia fijaos si es inteligente el logos fijaos si es sabio el logos bueno pues solamente queda desear que cada uno pues dé a luz al niño y reconozca que somos dios somos materia somos el niño somos la virgen somos todo uno tenemos constancia de esto soy la virgen y el niño soy dios soy materia lo tenemos claro cada uno de nosotros nos vamos a hacer un silencio vamos a empezar la meditación gracias 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 gracias